Bienvenidos a Estilocasia, este es el canal para ustedes. Ya en otra ocasión grabamos un vídeo con la importancia de saber cortar bien un pantalón, cómo debe ser cortado y cómo se ve por detrás, que es la parte que importa regularmente. Cuando probamos un pantalón y vamos con el sastre, nada más nos estamos viendo de frente, pero la gente nos ve también por detrás y por detrás puede ser que el pantalón de veras eche a perder toda nuestra imagen. Vamos a hablar cómo se debe cortar un pantalón. ¿Cuál es el corte de pantalón que mejor le queda a tu cuerpo? Estilócratas, ¿qué tipo de corte de pantalón es el que usan ustedes? Seguramente tienen alguno que les agrada más y con el cual se sienten más cómodos. Como todo en el ámbito de la moda y el estilo, debes poder conjugar tu comodidad con lo que te quede bien. De esa manera conseguirás seguridad, una buena apariencia y un gran estilo sin caer en errores. Siempre debes ser consciente del tipo de fisonomía que tienes, el tipo de cuerpo que tienes y tus rasgos, que son los que le darán forma a tus prendas. Por ello, debes investigar el tipo de cortes y estilos que van mejor con tu cuerpo. Este es el tema de hoy en Estilocracia. Queremos darles a ustedes algunas sugerencias de cómo vestirse mejor tomando en cuenta el tipo de cuerpo que cada quien posee. En esta ocasión, nos enfocaremos en los pantalones. Te daremos una guía de qué corte va mejor con tu tipo de cuerpo. Vamos a ver los tipos de cuerpos. Podemos diferenciar el cuerpo masculino en tres. Delgado, atlético y robusto. Cada uno tiene características muy diferentes, por lo que cada uno luce mejor con diferentes tipos de pantalones, jeans o chinos. Los cuerpos delgados tienen piernas con poca musculatura desarrollada, tienen pocas líneas y poco peso visual. Los cuerpos atléticos corresponden a personas que tienen trabajo muscular y deportivo, por lo tanto, son más gruesas las piernas, los músculos forman curvas y pliegues. Y por último, los cuerpos robustos. Estos corresponden a fisonomías con anchura en los muslos, sobre todo, tal vez poco definido, pero con un peso visual. A esto, se suman factores como la estatura, la forma de tu abdomen y la espalda. Cortes de pantalones. Estilos y cortes de pantalón hay muchos, sin embargo, los principales y más usados son los siguientes. Ajustados. Ligeramente pegado al muslo y la cintura. Este tipo de pantalones va bien con cuerpos atléticos o un poco robustos, pero solo un poco. Es ideal para lucir ese trabajo muscular, de igual manera que te permite disimular algunos kilos de más. De igual manera, es una buena opción si no eres demasiado alto y quieres aparentar mayor altura. Queda perfecto con una camisa polo. El corte regular. Pegados a la cintura para mantener la forma, pero más sueltos en las piernas, por lo que proyectan más movimiento. Si eres muy delgado, este es el corte perfecto para ti. Con estos pantalones puedes dar un mayor volumen a tu apariencia. Son más masculinos y son muy versátiles. El corte relajado. Este es un corte mucho más holgado, tanto en los muslos como en el resto de las piernas. Pero no llega a dar esa imagen bombacha o demasiado amplia. Es conocido como el clásico pantalón vaquero. Lo clásico siempre queda bien y los vaqueros siempre quedan bien. Sin embargo, eres demasiado delgado o muy robusto, deberías evitarlos, ya que pueden dar una imagen desigual y poco asimétrica. El corte skinny. Estos pantalones son muy ajustados tanto en la cintura, los muslos y las pantorrillas. Se ciñen completamente a las piernas. Son un corte muy juvenil. Van bien para hombres entre los 18 y los 25 años de edad. Ten cuidado si eres de piernas muy anchas, ya que puede parecer que tienes puestos unos leggings. En cuerpos muy robustos, queda como afeminado. Y si eres delgado, también debes evitarlos, ya que harán que tu cuerpo se vea muy plano y sin volumen. En resumen, son poco recomendables para dar una apariencia seria. El corte recto o regular straight. Este es un corte uniforme. Te brinda la silueta más clásica y es apto para todo tipo de cuerpos. Si no quieres fallar en tus pantalones y sin importar tu cuerpo, usa este tipo de pantalones. Entonces, el corte amplio. Este corte es el más grande de todos. Es muy holgado en los laterales para dar mayor comodidad y con bolsillos espaciosos. Está pensado para el trabajo o para estilos de vestimenta vintage. Estos pantalones te pueden ayudar si eres una persona con sobrepeso o demasiado llenita. Pero si eres robusto o musculoso, también son muy cómodos. Si lo sabes combinar con una cazadora, tu imagen puede quedarte muy bien. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca del pantalón. Creo que hay otros puntos que podemos abundar siempre y cuando ustedes en el foro participen y nos hagan saber sus dudas para poder resolverlas y convertirlas en tema de otro video. Muchísimas gracias por su atención y les pido de favor que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.